Ahora si nos vamos bailando hasta Los Ángeles, California Con tribal Moisés Revilla Mueve la cabeza y los pies Date una vuelta y otra vez Mueve tu cintura sin parar Porque te meneas bien sensual Mueve la cabeza y los pies Date una vuelta y otra vez Mueve tu cintura sin parar Porque te meneas bien sensual ¿Y cómo suena el acordeón? Rolando Martínez Suelta tu cuerpecito y menealo despacito Suelta tu caderita y se vea una sonrisa Suelta tu cuerpecito y menealo despacito Suelta la caderita y se vea una sonrisa Diez ceboches Lo que no Trupo Chatecos De Yetla de Juárez, Oaxaca Y ahora Alto Galaviz Estos timbales Y suelta la caderita chiquita Mueve la cabeza y los pies Date una vuelta y otra vez Mueve tu cintura sin parar Porque te meneas bien sensual Mueve la cabeza y los pies Date una vuelta y otra vez Mueve tu cintura sin parar Porque te meneas bien sensual Suelta tu cuerpecito y menealo despacito Suelta tu caderita y se vea una sonrisa Suelta tu cuerpecito y menealo despacito Suelta la caderita y se vea una sonrisa Mira a la chica de minibalda Así se baila Tribal Suelta tu cuerpecito y menealo despacito Suelta tu cuerpecito Suelta tu cuerpecito y menealo despacito Suelta tu cuerpecito y menealo despacito Suelta la caderita y se vea una sonrisa Bailando Pero con las botes picudas Ha, 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 ha Suelta tu cuerpecito y menealo despacito Suelta tu cuerpecito Suelta tu cuerpecito y menealo despacito Gracias por ver el video.